Un crimen que nos llama a la reflexión. Está Mario Mactas con nosotros, con su título, Matar. Matar, efectivamente, muchas gracias. Sí, se dice fácil, hace tres años que ocurrió, se inició dentro del boliche, por un recurso que ocurre constantemente, molestó, empujó, toqueteó a Julieta, la novia, incipiente de Fernando Baez Sosa, no había otro remedio. Los patobistas optaron por el más débil, lo sacaron de allí para que la trifulca probablemente no creciera de manera injusta, lo tomaron del cuello, etcétera, a este chico de 18 años, estudiante de abogacía, y a la salida, pues, lo persiguieron. Fue un acto de acoso, fueron por él, fueron a buscarlo. Creo que estos llamados rugbyers, hay rugbyers de todo tipo, supongo yo, pero llamémoslo de esta manera, fueron a buscarlo de manera aleigosa y premeditada, meditada a matarlo, porque no había otra manera de terminar con golpes de esa naturaleza contra el suelo, contra el cordón, pisotones, eran todas heridas de muerte. Creo brevemente, porque tenemos segundos y muchas cosas por hacer aquí, que se trata de grupos con una cierta ideología, que son supremacistas, como lo hemos visto muchas veces en el CRI, en el cine, en las cárceles, donde están los supremacistas que se defienden de los... que tienen que defenderse de los otros, los presos negros, por ejemplo, dentro del panel, son filofascistas que se consideran superiores. Los supremacistas... Hay tweets grabados, dicen, esto, pero esto, hay que barrer con estos negros. Es una ideología, una manera terrible de pensar, y son muchos y muchos, y cada vez más. Alguna vez habría que revisar también qué ocurre con los boliches. Evidentemente, es una industria importante, la industria de la diversión, pero qué ocurre dentro de los boliches. Está bien lo que está ocurriendo allí. Si no estuvieran los patovicas, resulta muy antipática la presencia de patovicas, pero se matarían, se desolorían dentro de los boliches, así fue la provocación. Es constante el alcohol, es constante la droga, es constante, y la pelea es constante. Por eso mataron a los supremacistas, que ahora, psicópatas además, no tienen el menor rasgo de arrepentimiento, ni el menor sentimiento. Lo demuestra claramente, que después de matarse fueron a comer y a dormir. Pues habrá mucho tiempo para dormir en la cárcel. Mario Mactas. Mario.